Hola, soy Julio. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos hablando del mercado de criptomonedas. Diferentes noticias que son bastante relevantes. Algunas se podrían considerar relativamente bullish, o sea, alcistas. A largo plazo tendríamos que ver qué es lo que podría pasar principalmente con esa noticia que estamos viendo acá sobre el Departamento de Justicia. Incauta 3,600 millones de dólares en criptomonedas en relación al hackeo de Bitfinex en el 2016. No sé si ustedes se encontraban en cripto para este entonces, pero fue una noticia bastante grande. De hecho, la consideran el punto más bajo del mercado bajista. Antes de que iniciara el mercado alcista nuevamente en el final del 2016 y claramente el bull run del 2017, básicamente el hackeo que se dio entonces acabó con lo que era la credibilidad de no solo de Bitfinex, este exchange, sino también con criptomonedas en general. Cuando se da un hackeo, muchas personas pierden el interés, les entra el miedo y creen que todo se va a caer porque si es tan inseguro, ¿cómo es posible que crezca un mercado de esta forma? Pero bueno, a la vez tarde, pero seguro se encontraron a los hackers que se robaron esta cantidad de dinero. Obviamente entonces no era tanto lo que equivalía, pero bueno, es una manera de darse cuenta lo que ha crecido Bitcoin en únicamente estos seis años. Para entonces, para entonces, los 119 Bitcoin era un valor de 72 millones en el momento, lo que se robó de este exchange. Ahora se encuentran valorados en casi 5 mil millones de dólares. Obviamente cada vez que Bitcoin se mueve únicamente 100 dólares, aquí se agregan o se restan millones de dólares inmediatamente. Este hackeo fue algo que sí, definitivamente ha sido los más grandes de la historia. Equivale a un 1%, 1.5% de todo el supply de Bitcoin que ahora se estaría regresando al mercado. Eso sí, no se sabe exactamente cómo se reintegraría este dinero. Pero por ahorita, lo que es el departamento de justicia es el dueño de esto. Pero se tiene que ver si se devuelve a los dueños originales, que obviamente sería lo más justo, pero también es difícil encontrar a sus dueños y verificar que realmente eran los dueños con la información que brinda en este caso Bitfinex. Todo esto va a tomar mucho tiempo. Es algo positivo. Esto restaura también creibilidad, confianza en blockchain, puesto que estas transacciones quedan grabadas en blockchain y el hecho de intentar lavar este dinero no es tan fácil. Aunque existan criptomonedas como Monero y Privacy Coins en general, que sí, muchos hackers utilizan para poco a poco irse perdiendo entre blockchain de una cadena a otra y tratar de no dejar rastros, esta cantidad de dinero no es fácil de mover. Obviamente tendrían que básicamente estar sacando poca cantidad de dinero para mantenerse afuera de las investigaciones, pero nunca tendrían acceso a esta cantidad de dinero. Y errores eventualmente se cometen. Seis años después encontraron a estas personas, cosa que también es interesante e irónico que hackers, que a la vez son tan inteligentes, que logran hackear esto porque al menos son muy inteligentes en lo que es criptomonedas, tal vez no fueron lo suficiente para mantener el perfil bajo después. Y tenían un canal de YouTube, también tenía una cuenta de TikTok. De hecho, por aquí podemos ver quiénes eran estos hackers. Y después de tanto tiempo, igual subían información relacionada a criptomonedas, realizaban cringe rap. Ahora, la verdadera pregunta es ¿cuál crimen es más grande si haberse robado esta cantidad de dinero o hacer este rap tan malo? Eso quedará decisión de cada quien. Pero es interesante ver cómo hay personas de todo tipo que toman estas acciones y después a los años, si no se tienen cuidado, igual cae. Pero bueno, eso restaura de cierta manera confianza en criptomonedas. Por eso, muchas personas creen que esto puede ser una noticia tan grande que eleve el mercado aún más. Pero aún así también entra la duda de si se devuelve este dinero, que eso sí va a tomar tiempo, no va a ser inmediato, pero claramente si tienen que devolver en algún punto, si esto va a generar una caída en el mercado, porque personas que les devuelven Bitcoin, que ahora valen 100 veces más de que cuando la compraron, claro, van a tomar ganancias en algún momento. Y si toman ganancias, eso es una venta fuerte. Y en otros temas, al final de cuentas, fundamentalmente, ballenas siguen comprando, instituciones siguen comprando. Entonces, aunque la noticia anterior puede ser agridulce, eventualmente en un mediano o largo plazo, tomando en cuenta que un 1% tampoco puede mover el mercado completamente, vemos todavía instituciones. Entonces, en este caso, KPMG en Canadá agrega Bitcoin e Ethereum a su tesorería. Y aquí, como se menciona, en un entorno inflacionario, los activos como Bitcoin se van volviendo cada vez más atractivos para las corporaciones que buscan diversificar sus tenencias de efectivo. porque más con pensamientos de una posible recesión, que igualmente sigue siendo una posible, no es un hecho ni lo que haga la Reserva Federal, va a dictar exactamente lo que haga el mercado. Varias instituciones, y ya hemos hablado de MicroStrategy, Tesla inclusive. Por eso es tan importante estar pendiente de esto, inclusive cuando el precio se encuentra económico, porque uno puede comprar casi que de la misma manera, en puntos económicos. Claro que ya no estamos en el punto más bajo para ingresar nuevamente a criptomonedas. Y digo nuevamente, porque en mi caso ya las compras que he hecho, las he realizado acá y acá en estos puntos, cada vez que les menciono, no necesariamente en Bitcoin, pero sí en las que continúan en el ranking. Ethereum, Cardano, Polkadot y muchas otras que ya sí, entre más bajemos en el ranking, pues obviamente hay más riesgo, pero eventualmente se recuperan. En este punto específicamente donde ya estamos llegando a los 45 mil dólares y ya los tocamos, porque si hubo una vela por un día que sobrepasó el extremo anterior y digo 45 mil, pero es esta zona cerca de los 45 mil, porque es el extremo anterior, queremos soporte. O sea, básicamente queremos soporte ahora en este punto. No hemos realizado el breakout, que es cuando tenemos una vela fuerte y usualmente volumen para romperlo, pero también podemos ver que no significa que el retroceso que se dé ahora en este momento tenga que ser fuerte. Así fue cuando sobrepasamos el máximo anterior de los 20 mil. Llegamos y después hubo un retroceso, llegamos otra vez, un segundo techo, y en el tercero rompimos. Eso sí, íbamos generando mínimos mayores constantemente, que podría considerarse un triángulo ascendente, usualmente en este caso, y estos triángulos sí, usualmente tienden a romper en esta dirección, a lo que genera el triángulo. En lo que es análisis técnico, esto no significa que siempre resulte de la misma manera, pero es importante verlo para tener mayores probabilidades de entrada, como por ejemplo en este caso, sabíamos que aunque apenas estaba creando una tendencia al SISTA acá, funcionó perfectamente como punto de entrada, también tuvimos volumen, y ahora en mi opinión es cuestión de tiempo para ir generando otra vez confianza, pero si uno va analizando todo lo que ha venido pasando, instituciones comprando, también El Salvador, país, ahora que también pertenece a criptomonedas, fundamentalmente todo se mantiene fuerte, simplemente hemos tenido un precio bajo, pero comprar activos en precios bajos, cuando fundamentalmente están altos, es ahí donde se hacen las mayores ganancias, el mejor rendimiento. Y mientras avanza el caso de Ripple contra la SEC en Estados Unidos, obviamente esto va a tomar mucho tiempo, un caso de este tipo no se resuelve de la noche a la mañana, de hecho ya llevamos años en esto, pero Ripple de hecho viene siendo el que va a abrir el campo para muchas criptomonedas similares para definir sus regulaciones, y ya Ripple solo en estos días ha tenido un crecimiento de un 30%, aunque en cuanto a análisis técnico, parece ser que aún le falta sobrepasar máximos anteriores, resistencias importantes, por lo que no estaría considerando inmediatamente esto como un breakout, también Bitcoin y mucho de lo que pase con los siguientes días de Bitcoin, es lo que va a definir con lo que va a pasar con muchas altcoins en general, pero esto es positivo, estamos ya teniendo al menos movimientos fuertes, velas fuertes que sobrepasan el movimiento de las velas bajistas anteriores, por ejemplo similar a Bitcoin, esta vela verde fuerte alcista le gana en fuerza a todas las velas bajistas que hemos tenido, y esto es simplemente acción del precio que se puede ver día a día, es un cambio en el sentimiento también con volumen, simplemente queremos sobrepasar líneas por medio anteriores, resistencias, soportes anteriores que ahora funcionan como techos, y después de eso crear nuevos soportes, pero bueno, al menos vemos que en sectores similares como lo que es también Stellar Lumens, que esta es la que yo poseo en mi portafolio en vez de Ripple, que considero que se encuentra en un sector similar financiero, también ha comenzado a recuperarse, entonces lo veo como cuestión de tiempo, pero sí, básicamente mucho depende de Bitcoin por el momento para superar este extremo y generar soporte nuevamente, y eso es lo que ha estado pasando, dejen abajo en los comentarios qué opinan ustedes, qué están viendo, qué poseen en su portafolio, qué criptos les gustaría que revisáramos en los siguientes videos por acá también, déjenme un like si les gustó este video, recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan los siguientes, si quieren ingresar a ProPlant Trading y estar en la siguiente sesión en vivo, y aprender todo sobre análisis técnico, inversiones, trading, paso a paso, les dejo el enlace abajo, y les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar, nos vemos en el siguiente video, chao. ¡Gracias por ver el video!